A partir de hoy en el Rincón de la Bici haremos recorridos por la sabana que los ciclistas no se pueden perder. Tiempos, extensión, altimetrías, ejercicios para entrenar y recomendaciones. ¿Subimos? Estamos en el sector conocido como Belisario. Esta es la carrera sexta con calle 88 y vamos a subir la tradicional subida a patas. Lo primero que debes hacer es cerciorarte de que tu bicicleta tenga un buen mantenimiento, que las llantas estén bien de aire, que los frenos estén perfectos y que los cambios funcionen bien. Ojo, la bajada es prolongada y tienes que tener mucha precaución. Dos, el tipo de la bicicleta. Esta es una bicicleta MTB. El grosor de la llanta es mucho más delgado que una bicicleta convencional. Te recomendamos subir en bicicletas con diámetros del Rinc de 27.5 o 29 pulgadas, la que te rinda mucho más. Esta es una bicicleta de ruta. Es mucho más liviana que una bicicleta MTB. Y sus llantas tienen un grosor también muchísimo menos. Ten cuenta que la subida a patio se comparte con carros y buses. Si no te sientes muy seguro andando entre el tráfico, te recomendamos subir un domingo, que además es más seguro. Cuando veas el puente peatonal, te vas a encontrar con un descanso. Aquí puedes poner un cambio un poquito más duro para que te dé impulso para el ascenso que te queda al modo por siempre. ¿Qué tan exigente es la subida a patio? Pues es un puerto de primera categoría. Una denominación para catalogar los puertos de montaña de alta dificultad. Aunque suena muy terrible, pues no lo es. Se dice que el ciclista Fabio Parra tiene el récord en el menor tiempo de ascenso con 14 minutos. Otro que también tiene el récord es Pablo Wilches con 14 minutos 50 segundos. El alcalde Enrique Peñalosa subió en la última cronoescalada del IDRD en 33 minutos. En promedio, los aficionados suben en unos 40 minutos. Los fines de semana y festivos. ¿Y qué es lo que más? Y en semana, los jueves. Salpicones, ensaladas, calditos, almohábanas. Y lo tradicional, pues el agua de panela con queso y arepa o almohada. Por salud, por recomendación médica, por hacer deporte. Entrenar es bastante exigente. Esos 7 kilómetros son fuertes. Apenas para lo que uno necesita. Desafortunadamente, la subida a patios, por la cantidad de carros, se corre siempre ciertos riesgos. Ya hace un par de años venía pasando un grupo de ciclistas. Y en una curva veo que viene subiendo un señor con más de la mitad del carro por dentro de la doble línea, pasando también a un grupo. Esta persona no se detiene nunca. Si se hubiera detenido, lo hubiera esquivado tranquilamente. Y con la parte de atrás del carro me golpea, pues me tira al piso, fracturas, la cabeza, la bicicleta. Por último, llega la bajada. Tengan mucho cuidado con los huecos que aún se presentan en la vía. También, si está lloviendo, tengan precaución. Las llantas delgadas en las partes pintadas resbalan. Revisen las zapatas o los discos de los frenos. Tengan en cuenta que hay transeúntes, animales, buses, motos, pero todos cabemos en la vía. Comfortémonos como si quita. Este fue nuestro primer capítulo sobre las rutas de la Sabana de Bogotá. ¿Sobre qué otras rutas quieren que hablemos? Escríbanos al numeral El Rincón de la Bici y nos vemos el próximo viernes. El Rincón de la Bici